Lo que vamos a hacer ahora es la primera tendencia que es totalmente natural. La paleta de colores son nude, beige, champagne y un toque de perla. Es un maquillaje de día, súper luminoso. Ahora estoy aplicando un lápiz delineador de color marrón solamente para definir el nacimiento de las pestañas. Mucha máscara de pestañas, solamente quiero definir las pestañas. Estamos aplicando un toque de corrector que es importantísimo en este look ya que se trata de darle mucha luminosidad a esta zona. Vamos a aplicar un toque de sombra color beige, empezando desde la parte interna para que sus ojos se abran. Voy a utilizar un definidor de cejas, que es un gel que me va a dar ese acabado moderno. Voy a utilizar un toque de rubor en crema que le va a dar ese look totalmente delicado. Para darle un look aún más natural, puedo tomar un poco del producto con la yema de los dedos y terminar de hacerlo de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!